¡Sale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inviernos trate que tontería, ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza, porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado A ti se baila en orteñas, primo Ayer me dijeron tus amigas, que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho, con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin pecho Pensando tú, ¿quién te fuiste mujer? ¿Qué te hice yo?